Esta de por aquí era, ¿no? Sí, ahí es un poco alto de la tienda. ¿Por aquí? ¿Esta? No, no, no. Eso, eso. Ahí. Ah, pues vamos allá. Sí. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Ahí, vamos allá. ¡Opa! ah 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 a la salsa esta a la salsa a la salsa a la salsa ¡Gracias! 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 ¡Me agarró! ¡Oh! ¡Oh, chiquilla! ¡Oh, chiquilla! ¡Ah, no! ¡Oh, chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Opa! ¡Vamos! 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 ¡Fue una senda eh! ¡Uff! ¡Fue una papina eh! ¡Sí! ¡Chocolate de este no vaya! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora te lo digo! ¡Ah! ¡Fu! Para la derecha, por donde hemos venido, creo. Pero por aquí o por ahí? Izquierda, por ahí. Pero no es por la carretera. No, no, vamos por aquí a Iberia. Ufff, ah mira, si. Pura del bate, eh. Chiquillo. Con chocolate ahí. Pájate ahí. Ufff. Hostia, sube a como un rayo, Diego. ¿Es como un rayo? Si, si. Pero yo me arrepiento.